Hidden in the chaos, is the element, waiting to strike like snakes. Bienvenidos a WatchMojo Español. Yo soy Álvaro y el día de hoy veremos nuestras selecciones para el top 10 de las escenas para repetir en The Batman. Para esta lista nos fijamos en las escenas y secuencias de esta excelente historia del Caballero de la Noche que nos encanta volver a ver. En esta ocasión no incluiremos ninguna escena eliminada. Si aún no has visto The Batman, considera que habrá una alerta de spoiler. ¿Cuál fue tu escena favorita en el debut de Robert Pattinson como Caballero de la Noche? Haznoslo saber en los comentarios. 10. Batman llega al Iceberg Lounge Cuando la investigación de Bruce Wayne sobre Riddler lo lleva al Iceberg Lounge, se viste y llama a la puerta principal. Después de que una rápida discusión con el personal de seguridad tome un mal rumbo, el Caballero de la Noche decide entrar a golpes. Da la sensación de que el héroe es imparable, ya que elimina matones a diestra y siniestra. Y en uno de los mejores momentos visuales de la historia, Batman utiliza un Bat de verdad durante la pelea. Una secuencia de lucha tan abrupta como la que comenzó termina con la llegada del pingüino para calmar las tensiones. Pero la corta duración del viaje de Batman por el Iceberg Lounge no impide que sea una escena extremadamente cool. 9. Catwoman va infiltrada y encubierta. Después de que Bat y Catwoman deciden trabajar juntos, Selena accede a realizar una misión por su cuenta muy arriesgada. Mientras recorre un lugar del inframundo, Batman observa todo a través de sus ojos gracias a unos contactos especiales e intenta guiar sus acciones. La escena aprovecha la transmisión en directo de Bruce para crear efectos visuales distintivos y planos creativos. También hay una sensación de tensión creciente a medida que la desarmada Catwoman se encuentra con personajes progresivamente peligrosos. Aunque ella y Batman no hayan disfrutado del todo de su primera misión juntos, este viaje a los bajos fondos es fácilmente una de las secuencias mejor elaboradas de la película. 8. Batman persigue al pingüino. El público supo que estaba a punto de presenciar una gran persecución en cuanto el batimóvil hizo su aparición. El rapidísimo vehículo de Bruce alcanza rápidamente al pingüino que huye. Por desgracia, Batman tiene que preocuparse de los demás coches de la carretera y de los obstáculos que el villano va creando. La conducción del Caballero de la Noche es increíblemente impresionante. Es capaz de reaccionar rápidamente, mantener la presión y finalmente dejar el coche del pingüino fuera de combate. Y gracias a la excelente dirección de fotografía, el público se siente como si estuviera en el asiento del conductor todo el tiempo. Aunque pingüino pensó que podría escapar de Bat, debería haber sabido que perdería esta persecución incluso antes de pisar el acelerador. 7. El monólogo inicial. Yo soy las sombras. Robert Pattinson rápidamente puso cualquier duda de que podía interpretar a Batman con una fuerte narración de apertura. Mientras hacemos un recorrido por esta versión de la turbulenta ciudad gótica, Bruce nos da a conocer su historia de dos años como el Caballero de la Noche. Aunque admite que es humano y que no puede detener todos los crímenes, también establece que se ha convertido en un símbolo casi sobrenatural de miedo para los criminales. Pero cuando esa luz cae al cielo, no es solo un llamado, es una warner. A ellos. El monólogo de Bruce está maravillosamente escrito y perfectamente interpretado por Pattinson. Su voz nos cautiva tanto como las imágenes de Ciudad Gótica que protege. Y como guinda del pastel, este impresionante comienzo termina con Batman saliendo de las sombras y demostrando por qué todo criminal debería temerle. Número 6. Batman responde a la llamada de Riddler. Riddler interrumpe el funeral del exalcalde obligando al fiscal del distrito, Hill Coulson, a conducir hacia él. Después de descubrir que tiene una bomba en el cuello, una carta para el Caballero de la Noche y un teléfono que suena, Batman se presenta para responder a la llamada. Una vez que el héroe está en el lugar, Riddler dice que dejará ir a Coulson si el fiscal responde a tres acertijos a tiempo. El suspenso aumenta con cada momento que pasa la escena. Y aunque esperamos que Batman triunfe, la historia lanza una importante bola curva que deja claro que no será una victoria. Esta impactante escena hizo un gran trabajo en la construcción de Riddler y su tensa relación con el Bat. Su explosivo final hace que sea un momento que los fans no olvidarán pronto. Número 5. El combate final del Caballero de la Noche. En el clímax de The Batman, un grupo de seguidores online de Riddler se preparan para ejecutar un plan mortal. Afortunadamente el Caballero Oscuro llega justo a tiempo para detenerlos a todos. Lo que hace que esta escena de lucha destaque es que no es unilateral. Batman se ve acorralado y casi lo pierde todo en varias ocasiones. Al final necesita un toque de una misteriosa sustancia y una ayuda clave de Catwoman para cambiar las cosas. Aunque esta escena podría haber sido otra pelea estándar, es elevada por un giro sorprendente. La última persona a la que Batman derrota repite el mantra de Bruce hacia él. Este es el momento en el que el Caballero de la Noche tiene claro que sus brutales acciones podrían haber inspirado el mensaje equivocado. Mientras Riddler está detenido en Arkham, tiene una reacción enormemente negativa a una noticia de Batman. Mientras el villano empieza a caer en espiral, un preso cercano empieza a hablar. Todos los miembros del público jadean en cuanto se dan cuenta de que la voz procede del Joker de Barry Keons. Aunque el payaso nunca se ve del todo, domina completamente la pantalla con una actuación inquietante. Estuvimos pendientes de cada una de sus palabras mientras se acercaba a formar una retorcida sociedad con Riddler, que interpreta Paul Dano. Después de menos de 5 minutos de pantalla, nos quedamos con ganas de ver más de este Joker y de lo que podría hacer si él y su nuevo amigo llegaran a escapar de Arkham. 3. EL GRAN ESCAPE DE BATMAN En algún momento después de que una explosión deja a Batman inconsciente, se despierta en medio del departamento de policía de Ciudad Gótica, rodeado de oficiales. Por un momento, parece que la única salida del Caballero de la Noche es golpear a todos los miembros de la policía, pero Jim Gordon interviene y le hace saber a Batman que solo tiene que golpear a uno para salir. Después de asestar el duro golpe, nuestros corazones comenzaron a acelerarse por el Caballero Oscuro mientras corría desesperadamente por la estación de policía y finalmente llegaba a la azotea. Solo deja que el miedo aparezca en su rostro por un momento, antes de deslizarse gloriosamente desde el alto edificio. Los ángulos de cámaras cercanos y el aterrizaje fallido ayudaron a que esta impresionante huida también resultara realista. Por desgracia para Jim, el golpe también fue realista. Número 2. El Caballero de la Noche asciende como un héroe. Aunque esta versión de Batman tenía fama de detener a los criminales, no se le conocía precisamente por ser una persona sociable. Pero cuando personas inocentes quedan atrapadas en el agua, arriesga su vida para protegerlas. Un grupo de asustados habitantes de Ciudad Gótica se sorprenden al ver que Batman baja los puños y les tiende la mano. Sin embargo, aceptan su oferta de ayuda. A medida que Batman salva más vidas, se da cuenta de que la ciudad necesita que sea algo más que un agente de venganza. Ver como esta versión fría y brutal del Caballero de la Noche se convierte en una figura más heroica, fue increíblemente satisfactorio. Este montaje acuático nos dio la esperanza de que toda Ciudad Gótica pronto lo respetará y defenderá tanto como nosotros. Antes de revelar nuestra selección número uno, aquí hay algunas menciones honoríficas. El video viral de Riddler sobre los Waynes. El joven billonario ve las brutales verdades sobre su historia familiar. Bruce conoce a Falcón. Patterson y John Tutoro dan increíbles actuaciones mientras hablan de los Waynes. Catwoman captura a un policía corrupto. Su escena de vigilancia termina con la prueba de que tiene nueve vidas. Alfred y Bruce se reconcilian. La inseparable pareja finalmente es capaz de reconciliarse de verdad en el hospital. Catwoman vs. Falcón. Su oscura pelea es tensa y al final termina en los términos de Selena. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para más videos. Número uno. Batman se enfrenta a Riddler en Arkham. Desde el momento en que Riddler cometió su primer crimen, esperábamos con impaciencia el momento en que se enfrentara a Batman. Su encuentro en Arkham no ha decepcionado. Mientras Batman trata de mantener el control de la conversación, Riddler lanza múltiples bolas curvas para alterar el equilibrio. Hay una potencial revelación de identidad, una profunda inmersión en la motivación del villano y la revelación de que lo peor está por llegar. La desquiciada actuación de Paul Dano es absolutamente sublime en esta escena. Equilibra a la perfección a un Parenson comedido, pero poderoso, que puede decir mucho con una sola mirada. El enfrentamiento entre Batman y Riddler no solo es uno de los mejores momentos de la película, sino que es uno de los mejores enfrentamientos entre héroes y villanos que hemos visto en una película de cómics. ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Echa un vistazo a estos otros videos de WatchMojo Español y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para más videos.